Me ha dado cosas muy interesantes, de la corrupción política, de las redes, pero a nuestra sí que nos interesaba retomar un tema que había... Habéis estado hablando un poco del descontento de los jóvenes con la política formal, con los partidos políticos, pero ¿qué pasa con la participación de los jóvenes en otras instancias? En asociaciones, en movimientos... ¿Participa? ¿No se participa? Si no se participa, ¿por qué? La mi experiencia es que siempre he intentado de no apoyar...